Muy buenos días, estamos retirando un toldo, no tiene autorización, está ocupando con su estructura metálica parte de la infraestructura urbana, que es la banqueta, y el día de hoy desde temprano el personal de vía pública, el personal de recuperación de espacios públicos y el personal de anuncios, estamos en este operativo, tenemos notificados alrededor de 10 establecimientos que tienen que hacer por sus propios medios el retiro, si no lo hacen vamos a proceder, muchos de ellos están notificados desde hace ya varios meses, marzo, abril, mayo, junio, les hemos dado un tiempo prudente para que los puedan retirar, sin embargo hoy vamos a reiniciar con estos retiros que estamos haciendo aquí en esta calle de Emilio Castelar, hay varios más notificados, nos acompaña ya Nelly Maldonado y Nelly Campos, de las áreas de establecimientos mercantiles y del área también de vía pública, Nelly Maldonado, algo que quieras comentar porque estamos haciendo el retiro de esta estructura, cuál es la irregularidad. Gracias, buenos días, bueno pues este establecimiento fue percibido ya hace varios tiempos de que tenía que retirar el toldo porque como pueden ver se encuentra adosado a la vía pública, esa es una situación que la ley de establecimientos prohíbe, puesto que es clara en señalar que ningún enser que soliciten este tipo de establecimientos puede estar adosado a la vía pública, porque significa un riesgo y porque significa una apropiación del espacio que es de todos, el espacio público y no solamente de los establecimientos. En esta ocasión ya habían sido notificados de que se retirara, pidieron tiempo para realizarlo y no lo han realizado, por eso procedimos a ejecutarlo. Bien, es todo, gracias. Nelly Campos, directora de Mercados. Muchas gracias, bueno efectivamente estamos realizando un operativo conjunto entre el área de establecimientos mercantiles, recuperación de espacios públicos y vía pública, es un operativo completamente legal, se cumplió con la normativa, con el procedimiento, con la ejecución correspondiente y también tiene que ver con el tema de seguridad de las personas, entonces estaba incompleto en su estructura, adicional al que no cuenta con un permiso correspondiente para sus... Buenos días, se refiere a obstáculos sobre la banqueta y como estamos viendo, este toldo sobrepasa las dimensiones y está anclado sobre la banqueta. Entonces, igual que todos los días, estamos trabajando para mantener esta delegación en óptimas condiciones y para que los peatones, perdón, tengan libre acceso a las banquetas. Muchas gracias. Muy bien, pues estamos aquí ya en este operativo de retiro de esta estructura metálica colocada sobre la banqueta en Emilio Castelar, no tenía arriba ningún tipo de techo y estamos ya por retirarlo, falta una parte que va a quedar, que le hemos pedido al establecimiento mercantil que nos quite, por su propia cuenta, que nos quite el toldo que está ahí, en donde están los enseres, para que podamos nosotros solamente retirar el día de hoy esta parte de la estructura que está aquí. Bien, no sé si hay alguna pregunta, pues nada más pedirles a los amigos restauranteros, a la gente que siempre nos acompaña en las transmisiones, que nos ayuden diciéndoles que todo, todo lo que tiene que ver con vía pública requiere una autorización. Ningún negocio puede llegar a instalarse, ni ambulantes, ni tampoco establecimientos mercantiles. Requiere una autorización y hay lineamientos para el uso del espacio público. Miguel Hidalgo en orden, Miguel Hidalgo explicado.